Ok, una pregunta, ¿tu hablas español? Si, dígame Ok, una sola cosa que yo quiero saber ¿Por qué si mi hermana entra a trabajar a las 6? Ustedes la tienen que pasar a recoger a las 4 A las 4 de la mañana Nosotros no manejamos el transporte Nosotros conocemos gente que da transporte Pero ella no es la única que viaja en ese transporte, me imagino Pero, ok, pero un ejemplo Porque ella se acuerda como a las 7, un ejemplo O 8, cuando termina de ver la novela esa estúpida que ve Pero, un ejemplo Cuando ella está cogiendo el suelo A las 4 Ahí vienen ustedes a tocar Pero entonces no la levantan solamente a ella Me levantan a mí Levantan a mami Levantan a papá Entonces se arma un lío Porque ella tiene que irse a trabajar Todo el mundo tiene que levantarse Y que sabe que ella se vaya a trabajar Porque ustedes pasan temprano Bueno, eso ya es una cosa Que ustedes tienen que arreglar dentro de ustedes Porque en verdad Nosotros le ofrecitamos el trabajo Le damos el número de transporte Ya de ahí Ella se tiene que arreglar por su cuenta Pero no entiendo Con todo lo que tú me estás diciendo ¿Qué tú quieres que yo haga? Personalmente ¿Qué tú quieres que yo ¿Qué yo puedo hacer sobre esa situación? Bueno, ¿qué te digo? Yo estoy de vacaciones La cosa es que me estoy... No, yo entiendo Yo entiendo todo lo que me estás diciendo Pero yo quiero que me explique ¿Qué tú quieres que yo haga sobre esa situación? Bueno, por lo menos que la guagua No pase tan temprano Porque si es para entrar a las 6 Bueno, lamentablemente Ella tiene que buscarse su carrito Entonces O tú la puedes llevar Pero nosotros Si ella no tiene transporte No hay nada que podamos hacer La guagua pasa la hora que le conviene Y que está en ruta Para ir a buscar a la demás gente Ok, mira Yo hice una aplicación Cuando yo fui con ella Tengo que hacerme el examen de droga mañana Una pregunta ¿El examen de droga Ustedes tienen los resultados de una vez? Aquí, si es para esta oficina Los resultados de droga Tú te los haces El análisis Un hisopo Que te pone en la boca Por 5 minutos Y después lo pones en un frajecito Y nos da la respuesta En menos de 10 minutos ¿En cuánto? Menos de 10 minutos Ok ¿Cuál es tu nombre, brother? Irving Irving, ok Una cosa Entre confianza ¿Tú eres dominicano, verdad? No, yo soy de otro país Ok Bueno Como estamos en confianza Una cosa Un ejemplo Un ejemplo Anoche yo tenía una fiesta aquí Con mi hermana Ella Ella ¿Qué te digo? Nosotros estábamos aquí Con unos primos Que son de Jarabacoa Entonces Estábamos aquí Bebiendo Ellos estaban fumando Ellos estaban fumando Pero Tú sabes Como por su lado Y nosotros estábamos En el lado de nosotros Ellos me ofrecieron Tú sabes Yo le di como 4 jalones ¿Y cuándo fue eso? Anoche Pero fueron Fueron como 4 Si tú Si no es algo Que tú no haces frecuentemente En 24 horas Ya no está en tu sistema ¿Cómo? Que si no es algo Que tú no haces frecuentemente No, no, no Todos los días No, brother No, pero yo te estoy diciendo Si no es algo así En 24 horas Ya no está en tu sistema Porque ese es el pánico mío Porque yo no soy fumador Tú sabes Te puedo decir Confianza Que Por lo menos A la semana Por lo menos De 6 a 7 Blones Porque yo lo cuento Como unos diarios Tú sabes Eso no me hace Un fumador activo Porque un ejemplo Si es uno diario No es tan activo Como hay gente Que fuman 5 y 6 diarios ¿Tú entiendes? ¿Y cuándo tú aplicaste? ¿O quieres aplicar? No, yo apliqué con Jessica A ella la llamaron primero Pero Tengo que hacerme el examen Mañana En la Merrimack ¿Con? Pero ¿Cuál es tu nombre? Elvis Pero Respóndeme algo Porque estoy como Tú sabes Como medio asustado Fueron No fue mucho Irving No fue mucho Sí, no Pero para serte sincero Los análisis que hacemos Nosotros Son Son análisis De eso Pero Yo he tenido gente Que fuma Y se los hace Esto es un poquito Medio Es un análisis Pero que no No son muy ¿Cómo decir? Que no son Acurate No sé cómo Se va a hablar en español Yo creo que Tú lo haces No vas a tener Ningún problema ¿Tú crees? Sí, yo no creo Que tenga problema La cosa es que Yo vivo Solo que cuando tú Vengas a la oficina No mencione eso Ok Solo Te lo haces y ya Ok, ok No le digo nada a nadie ¿Verdad? No Tú solo ven Y te lo haces y ya Como un ejemplo Yo vivo con mi papá Y mi mamá Ellos sufren De meterse mucho En la cosa mía Tú sabes Y Jare Buscame la cosa mía No quiero Que Que tú sabes Que ellos vayan a ver O sopechar algo Y llamarlo a ustedes Y ustedes le digan Que sí Que yo soy un marihuanero Tú sabes Porque si No, no Eso no es Eso es contra la ley Ok Por ejemplo Nosotros no podemos Dar nada de información Todavía que no sea A ti No importa que sea Tu mamá Ni tu papá Yo he tenido Varias veces Que pasa eso Que me llaman Y lamentablemente Se enojan Pero si tu mamá Llama aquí Y me pide información Yo le digo Que tú Me tienes que llorar Personalmente Porque es ilegal Dar información Sí, porque Ya entra confianza Irving Tú sabes Porque tú eres Un muchacho bueno Yo siempre veo Que tú estás ayudando A los demás Yo fumo Tú entiendes Yo fumo A mí me gustan mucho La marihuana Me gustan mucho Pero un ejemplo Mi mamá y mi papá No se tienen que meter En eso Porque ya yo tengo 23 años Yo se supone Que soy un adulto Tú me entiendes Sí, como te digo Si nosotros No damos información Si no es la persona Que viene personalmente Gracias No podemos dar información A otra persona Porque como te digo Es contra la ley Gracias Te lo agradezco mucho No, pues está bien Entonces Cuando tú vengas Solo trata Te lo nales Sí Es gracioso Es gracioso Porque yo iba Para la agencia Ayer Con mi hermana Y no fui Porque tenía como Pánico Así De que me vayan Porque yo estaba Fumando Antes de Llevar a mi hermana Estaba fumando Y tenía como Pánico De que me vieran Pero yo me alegro Mucho de que Hablé contigo Porque tú eres Una persona sensata Y me dices Las cosas como son Y por lo menos Si salgo positivo En el examen O lo que sea Yo puedo dar Una buena referencia De que Irving Me ayudó Y me puedo Por lo menos Ayudar con eso Si no me quieren Dar trabajo Entonces por lo menos Conseguí La facilidad ¿Tú entiendes? Exacto Sí, 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 sí Un ejemplo Si sale positivo Yo voy ahí con mami Mami sufre de hablar mucho Habla mucho Y me te sentó Si sale positivo Yo le digo No, eso es Irving Él sabe Pregúntale a Irving Porque él me dijo Que eso no puede traer problemas Además yo no soy Un fungador activo Pregúntale a Irving Un ejemplo Un ejemplo Como ya te lo dije A ti A confianza ¿Tú me entiendes? Sí Sí ¿Puedo contar contigo? ¿No podemos? No, cualquier cosa No es llamadita Como te digo Pero como te digo Si ella tiene información Uno no le da ese tipo De información a nadie No, pero yo digo Un ejemplo Si salgo positivo mañana Yo le pedo Decir a mami Que te puedas llamar Para confirmar Que yo no soy Un fumador activo Para que tú me ayudes Con eso Ok, está bien No hay problema Sí, porque ella Ella es piba inviolenta Tú sabes Y yo no quiero Que ella me toque Porque es una persona mayor Tú sabes No está bien Está bien ¿Y tú fumas, Irving? No, yo no Está bien Gracias ¿Viste? Está bien Ok Ok